Y luego de que se dio a conocer la prelista de jugadores mexicanos para el Mundial de Fútbol Rusia 2018, la Casa Encuestadora de las Eras de Motegna realizó un sondeo para conocer la opinión de los aficionados sobre la convocatoria del técnico Juan Carlos Osorio y del desempeño que tendrá en el representativo nacional. 19% de los encuestados respaldaron la convocatoria de 28 jugadores, el 27% de 7 algo insatisfecho, el 21% un poco y solo el 6% no está de acuerdo en esta convocatoria, ya que el 10% considera que se debió llamar al mediocampista Rodolfo Pizarro, el 8% el reciente campeón de la liga José Juan Gallito Vázquez, y por el contrario el 8% cree que no se debió convocar a Giovanni Dos Santos, 7% a Rafael Márquez, 4% a Jonathan Dos Santos. En comparación con los anteriores técnicos nacionales, el 27% de los mexicanos consideran que Osorio es la mejor estratega, contrario al 23%, que no están de acuerdo que sea mejor solo 10%, mencionó que es igual de bueno y 4% igual de malo que los anteriores entrenadores. Sobre el desempeño que tendrá el representativo nacional en la fase de grupos, 43% de los mexicanos aseguraron que la selección perderá contra Alemania, mientras que el 40% cree que puede sacar un empate, y solo el 14% cree que los mexicanos pueden ser vencedores a los teutones. Sobre las aspiraciones que tienen los mexicanos de su selección, el 30% confían en que el equipo avanzará en el famoso quinto partido, mientras que el 27% dicen que pasarán a los octavos de final, el 7% cree que la selección mexicana llegará a semifinales, y un 14% tiene mucho optimismo porque México llegue a la final. En contraste, ¿el 18% de los aficionados creen que su selección se quedará en la fase de grupos? Finalmente, cabe destacar que para los mexicanos, la selección favorita para ganar el Mundial de Rusia 2018 es Alemania, con un 40% y un 10% creen que será México o Brasil, España con un 5% y Argentina con un 3%. ¡Gracias!